¿Qué es la sesión ordinaria de ayuntamiento? ¿Qué es la sesión ordinaria de ayuntamiento? Ciudadana Berta Elena Espinosa Martínez Ciudadano Demetrio Tejeda Melano Ciudadano José Antonio Becerra González Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora Ciudadana María Concepción Franco Lucio Presidente, le informo que se encuentran presentes los 16 ediles Existiendo quórum, se declara abierta esa sesión ordinaria de ayuntamiento y válido los acuerdos que en ella se tomen Se propone para regirle el siguiente orden del día por lo cual solicito a la Secretaria General de lectura a los asuntos agendados Sí, con su permiso Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión de ayuntamiento ordinaria de fecha 4 de abril de 2019 Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas Inciso A, oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez, síndico municipal mediante el cual da a conocer el oficio número 177 y 181-62-19 suscrito por el Secretario General del Honorable Congreso del Estado de Jalisco mediante el cual remiten los acuerdos legislativos números 177 y 181-62-19 Punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes Inciso A, dictamen de la Comisión de Mercados y Comercios para que se apruebe el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-054 Interior, propiedad municipal del dominio público ubicado en el interior del Mercado Centenario de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco que actualmente se encuentra a nombre de la ciudadana Macleotilde Bárcenas Fernández para quedar en favor del ciudadano José Lozano Bárcenas de conformidad al dictamen respectivo Inciso B, dictamen de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología donde solicita se autorice apoyar con el pago de la renta del plantel educativo IDEP de acuerdo al dictamen anexo Inciso C, dictamen de la Comisión de Calles, Estacionamientos y Nomenclatura para que se autorice la nomenclatura de las vialidades del desarrollo urbanístico habitacional con licencia de urbanización que se encuentra dentro del circuito interior su santidad Juan Pablo II, denominado Roma Residencial tal y como se describe en el dictamen anexo Inciso T, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural donde solicita se autorice erogar la cantidad de hasta 216 mil 950 pesos para la contratación de dos prestadores de servicios Inciso C, dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo donde solicita se autorice la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con el Centro Empresarial Tepatitlán, Sindicato Patronal Coparmex Tepatitlán y el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco Con el propósito de llevar a cabo las Olimpiadas del Emprendimiento para Jóvenes de Bachillerato y Universidad del municipio de Tepatitlán, Tepa Emprende en el periodo de mayo a octubre de 2019 tal y como se plasma en el dictamen anexo Inciso F, dictamen de la Comisión de Cultura donde solicita se autorice declarar como patrimonio cultural inmaterial de Tepatitlán de Morelos la charrería tradición mexicana que se vive en el municipio de Tepatitlán de Morelos Inciso G, dictamen de la Comisión de Cultura para que se autorice la construcción de una base que se ubique dentro de la plaza de armas de este municipio para colocar el busto de Andrés Zeta Barba Camarena, que nació en 1889 y falleció en 1968 conforme al dictamen respectivo Inciso H, dictamen de la Comisión de Cultura donde solicita se otorgue permiso para la colocación de una placa alusiva a la charrería tradición mexicana que se vive en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco la cual se instalará en la plaza de armas como testimonio de dicha declaración Inciso I, dictamen de la Comisión de Promoción del Desarrollo Económico y Turismo para que se autorice la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco con el Consejo Estatal de Promoción Económica del Estado de Jalisco, CEPE para efecto de llevar a cabo la Feria del Tequila en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco del 19 al 21 de julio de 2019 de conformidad con los puntos del dictamen respectivo Inciso J, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas colegiada con la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autorice dejar sin efecto el Acuerdo Ayuntamiento Número 145-2018-2021 aprobando en la sesión ordinaria del honorable Ayuntamiento Número 10 de fecha 3 de enero de 2019 Segundo, se autorice la concesión para la administración, explotación y aprovechamiento de los espacios ubicados dentro del núcleo de la Feria de Tepatitlán de Morelos, Jalisco también conocido como Parque Bicentenario para ser utilizados por un periodo de tres años únicamente durante el marco de la Feria Tepabril como se describe en el dictamen respectivo así como los demás puntos expuestos en el mismo Punto número 6, varios Número 1, solicitud de la fracción del Partido Revolucionario Institucional por parte de la regidora María Concepción Franco Lucio integrante de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología y Número 2, solicitud de la fracción del Movimiento Ciudadano por parte de la Presidente María Elena de Anda Gutiérrez quien presenta el dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiado con la Comisión de Desarrollo Rural ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día Se aprueba por unanimidad Pasamos al siguiente punto que es el número 3 por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura del acta de ayuntamiento de la sesión de fecha 4 de abril de 2019 por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de la misma Se les pide levanten sus manos si están de acuerdo en omitir la lectura Se aprueba por unanimidad Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta Entonces, les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta mencionada Se aprueba por unanimidad Les solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso 4 Sí, con su permiso Esta es lectura y turno de comunicaciones e iniciativas Inciso A Oficio enviado por el ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Síndico Municipal Mediante el cual da a conocer el oficio número 177 y 181 guión 62 guión 19 Suscrito por el secretario general del honorable congreso del estado de Jalisco Mediante el cual remite los acuerdos legislativos Números 177 y 181 diagonal 62 guión 19 respectivamente A través de los cuales formulan un respetuoso exhorto para Número 1 el 177 guión 61 guión 19 Que se realicen gestiones para establecer centros de control animal Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable Colegiada con la Comisión Edilicia de Protección Civil y Bomberos Número 2 181 guión 62 guión 19 Implementar huertos solares Este turno es propuesto por la Presidenta Municipal para la Comisión Edilicia de Desarrollo Sustentable Colegiada con la Comisión Edilicia de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología Es cuanto Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar los turnos propuestos Se aprueban por unanimidad Pasamos al siguiente punto que es el número 5 Lectura, discusión y aprobación de dictámenes Por lo que le solicito a la Secretaría General de Lectura al inciso A Sí, con su permiso el inciso A es un dictamen de la Comisión de Mercados y Comercios Para que Primero Se apruebe el traspaso de los derechos de concesión del local número MC-00-054 INT Propiedad Municipal de Dominio Público Ubicado en el interior del Mercado Centenario de esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Que actualmente se encuentra a nombre de la ciudadana Macleotilde Bárcenas Fernández Para quedar en favor del ciudadano José Lozano Bárcenas Segundo, dicho traspaso deberá realizarse previo el pago de los impuestos y derechos correspondientes De conformidad con el artículo 9 y 38 de la ley de ingresos vigente en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco Es cuanto Adelante, regidora Luz del Carmen Presidente de la Comisión de Mercados y Comercio Tiene el uso de la voz Sí, con su permiso, señora Presidenta A ver, no se escucha ¿No se escucha? No, a ver Sécate más Bueno Aquí Sécate más No, ahí Bueno No sé si se escucha ¿Sí? ¿Se escucha? A ver ¿Ya se escucha? Gracias Sí, con su permiso No, no se escucha Bueno Con su permiso, señora Presidenta Se pone a consideración la petición del traspaso del local Que la ciudadana Cleotine Bárcenas Fernández Quien se encuentra con problemas de salud muy delicados Ya no le es posible atender su local Ella ya hizo la petición de renuncia Y este Y ella pide O bueno, más bien Otro ciudadano, que es José Lozano Bárcenas Solicita, se le otorgue este cambio Para llevar a cabo el comercio en este lugar También contamos que padrón y licencia no tienen inconveniente en este cambio físico Y también esto ya se revisó en la comisión Lo cual ya se aprobó el derecho a este cambio ¿Sus parientes? ¿Mande? ¿Tienen el mismo apellido? Sí, es sobrino ¿Se va a pasar un poco bien? Sí, es una señora que Pues yo me encariñé con ella Porque muy trabajadora Quiere mucho al mercado Y pues su problema de salud la impide Y ella quiere que continúe Entonces en este caso El sobrino lo está solicitando Ok Les pido levanten su mano Si están a favor en aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se aprueba el traspaso de los derechos de concesión Del local número MC-00-054 INT Propiedad Municipal de Dominion Público Ubicado en el interior del Mercado Centenario De esta ciudad De Tepantlán de Morelos, Jalisco Que actualmente se encuentra en nombre de la señora María Clotilde Bárcenas Fernández Para quedar en favor del ciudadano José Lozano Bárcenas De conformidad al dictamen respectivo Le solicito a la Secretaria General de Lectura Al siguiente punto que corresponde al inciso B Sí, con su permiso Este dictamen es de la Comisión de Educación, Innovación, Ciencia y Tecnología Donde solicita Primero Se autorice a apoyar con el pago de la renta del plantel educativo Siguiente El nivel es capacitación para adultos El IDEP Domicilio en Reforma Número 12 Por 10 mil pesos mensuales Las observaciones son que el espacio cumple con requerimientos de factibilidad Solistados por Protección Civil Segundo Dicho recurso se tomará del proyecto Apoyo a Instituciones Educativas De la partida 443 Ayudas Sociales a Instituciones de Enseñanza Tercero El apoyo sería retroactivo Al primero de abril de 2019 Hasta el 31 de diciembre del año en curso Es cuando Adelante Regidora Blanca Estela de la Torre Presidenta de la Comisión de Educación, Innovación y Ciencia Tiene el uso de la voz Hola, muy buenas tardes Con su permiso Presidente Como ya lo recuerdan compañeros Anteriormente Se les había limitado el contrato al IDEP Porque no tenían un espacio incluyente Y aparte Ya se les había solicitado Que se reubicaran Por cuestión de que el espacio No estaba muy acorde A las necesidades De Entonces Se les limitó el contrato Para que en este De enero a marzo Se dieran a la tarea De buscar otro espacio Una vez ya Desocupado el espacio Donde estaba la Casa Trinita Que está por reforma Tuvieron a bien El rentárselo al IDEP Entonces Es por eso Que se está solicitando Si ustedes lo tienen a bien El que se cambien de domicilio ¿Sí? Para que puedan impartir Un Con un espacio más digno Estas Carreras que imparte el IDEP ¿Sí? ¿Es cuánto? Se está solicitando el pago Ah, perdón Y si es el pago retroactivo A partir del pago de la renta A partir del primero de abril Hasta el 31 de diciembre Porque nada más Les habíamos autorizado De enero a marzo ¿Sí? ¿Es cuánto? ¿Tienen al... Conchita? Sí, buenos días A todos Buenos días, presidenta Este caso fue A necesidad De que los estudiantes de ahí Estaban inconformes Con el espacio Porque era insalubre Y era pequeño Y por eso se dio a la tarea De que se recortara Y tuvieron a bien Buscar otro lugar Yo creo que Tenemos que buscar Que sea incluyente Y esta casa tributaria Es incluyente Y nos van a cobrar Exactamente lo mismo No hay... No hay diferencia No, y además Es una casa muy, muy bonita Que este... Que también se puede presumir Claro Este... De su arquitectura Sí Fue un buen cambio, ¿eh? Les pido Levanten sus manos Si están a favor En aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda De la siguiente manera Se autoriza Apoyar el pago De la renta Del plantel educativo IDEF De acuerdo al dictamen Anexo Le solicito Al secretario general De lectura Al punto siguiente Que corresponde Al inciso C Sí, con su permiso Este dictamen Es de la comisión De calles Estacionamiento Y nomenclatura Para que se autorice La nomenclatura De las vialidades Del desarrollo urbanístico Habitacional Con licencia de urbanización Que se encuentra Dentro del circuito Interior Susantidad Juan Pablo II Denominado Roma Residencial Quedando de la siguiente manera Avenida de los Pintores Que es nomenclatura Existente En el fraccionamiento Lomas de Guadalupe Circuito interior Susantidad Juan Pablo II Nomenclatura existente Avenida Paseo de los Leones Calle Gladiadores Vivaldi Vaticano Constantino Augusto Imperio Coliseo Y Calle Pompeyo Es cuanto Les pido Levanten su mano Arquitecto Tiene el uso de la voz Disculpe Buenas tardes Con su permiso Presidente Buenas tardes Buenas tardes Esta solicitud Nos llegó De otra manera Diferente A lo que estamos Presentando En este momento Gracias La propuesta De calles No venía como tal Y la comisión En nuestra tarea De generar Un ordenamiento Adecuado Por lo menos En lo que nos Toca en este momento Porque sabemos Que hay mucho desorden En donde debería De haber orden Propusimos Un cambio De los nombres De las calles Pero que si fueran Alusivos Al nombre Del desarrollo Habitacional Que nos lo está solicitando Que es Roma Residencial Entonces Ustedes pueden observar En el croquis Que viene al final De esta solicitud Los nombres Que finalmente Quedaron Y por darles un ejemplo Decía por ejemplo Calle Coliseo Sur Y decía Calle Coliseo Norte Pero correspondía A una calle paralela Entonces Para no generar Ese conflicto De Norte Sur Lo que propusimos Fue Que hubiera Otros nombres Pero que si Pertenecieran A lo que era Roma Residencial Y esta es La propuesta Que finalmente queda Y la que aprobamos En la comisión Que son Las calles Que están en la lista Y que obviamente Contamos con un dictamen De la jefatura De ordenamiento Donde nos dice Que no hay ningún inconveniente En que Sean estos nombres Los que conformen Este desarrollo Y como ustedes Pueden ver Hay dos Calles Que ya existen Que es La circuito interior Su santidad Juan Pablo II Y que finalmente Pues también Es alusivo A Roma Y avenida De los pintores Sí Muchas gracias Esto es lo que Puedo explicarles Lo dejo a su consideración Gracias Les pido Levanten su mano Si están a favor En aprobar El punto expuesto Se aprueba Por unanimidad El acuerdo Queda de la siguiente manera Se autoriza La nomenclatura De las vialidades De desarrollo Urbanístico Habitacional Con licencia De urbanización Que se encuentra Dentro del circuito Interior Su santidad Juan Pablo II Denominada Roma Residencial Tal y como se establece En el dictamen Anexo Les solicito A la secretaria General de lectura Al siguiente punto Que corresponde Al inciso D Sí, con su permiso Dictamen de la Comisión De Desarrollo Rural Donde solicita Primero Se autoriza Derogar la cantidad De hasta 216 mil 950 pesos Para la contratación De dos prestadores De servicios Para efecto De llevar a cabo El reempedrado De caminos rurales Lo anterior Con un costo De 55 pesos Por metro Como se describe A continuación Camino La Majada La La Borsilla 906 metros Inversión en mano De obra De 49 mil 830 Y el empedrador Sería José López Salazar Ojo de agua De la Tilla Santa Cruz Metros 987 Inversión 54 mil 285 Empedrador Rodolfo Reyes Ibarra El otro camino Capilla de Guadalupe El 5 metros 789 Inversión en mano De obra 43 mil 395 pesos Y el empedrador Sería Rodolfo Reyes Ibarra El siguiente camino Es el Cacalote La Cruz Con mil 262 metros Con una inversión De 69 mil 410 pesos Y el empedrador Rodolfo Reyes Ibarra Segundo Dicha cantidad Se tomará Del proyecto 41 Infraestructura En caminos rurales Partida 122 honorarios Asimilares A salarios Tercero Se facultan Los representantes Del municipio De Tepatitlán De Moanos Jalisco Y los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos Y José María Gómez Martín En su carácter De presidente municipal Síndico municipal Secretario general Y encargado de la hacienda Y tesorero municipal Respectivamente Para la firma De los contratos Correspondientes Es cuanto Adelante Regidor Víctor Tiene el uso de la voz Sí, gracias Bueno, bueno Con permiso presidente Comentarios Compañeros En el municipio De Tepatitlán Contamos con Alrededor de Mil kilómetros De caminos rurales Los cuales Tienen O están compuestos Por Asfalto Piedra Material de banco Ya sea tepetate Balastre O otro tipo de material Sabemos de las necesidades Que tenemos Dentro del área rural Los caminos Están desechos Principalmente Los de terracería En este caso Estamos hablando De lo que van a ser Empedrados Por eso La necesidad De De reempedrar Estas zonas Que ya se mencionaban Voy a dar un dato Muy Muy rápido De la mojada De la mojada La labor Tenemos Dos mil Trescientos Setenta y cinco Metros lineales Son en total Siete mil Seiscientos Metros cuadrados De empedrados En esa zona Y Nada más Se van a implementar O rehabilitar Nuevecientos Seis metros cuadrados Que corresponde Al once punto nueve Por ciento Del total De la distancia El ojo de agua Del ojo de agua De la tía De Santa Cruz Tenemos Siete mil Ciento ochenta Metros lineales Que corresponden A veintidós mil Novecientos setenta y seis Metros cuadrados Son datos Que saqué Independientes Porque tenemos Tres Punto dos metros De ancho Los caminos antiguos Tenían las cadenas De uno Veinte a los extremos Que son dos Son dos cuarenta Y ochenta Al centro Entonces serían Tres veinte Por la distancia Por eso salen Estos datos Que no tienen Ustedes en sus hojas Total Que es Nomás se van a rehabilitar Nuevecientos ochenta y siete Metros cuadrados Correspondientes Al cuatro punto Veintinueve por ciento Nada más Del tramo Capilla de Guadalupe Al cinco La distancia aproximada Son mil seiscientos Treinta y ocho Metros Teniendo un total De cinco mil Doscientos cuarenta y dos Metros cuadrados Y se van a rehabilitar Setecientos ochenta y nueve Metros cuadrados Nada más Que representan El quince punto Cero cinco por ciento Y del Cacalote A la Cruz Son dos mil Seiscientos treinta Metros de distancia Ocho mil cuatrocientos Dieciséis metros cuadrados Se van a intervenir Mil doscientos sesenta y dos Representando El catorce punto Noventa y nueve por ciento Este También comentarles El material faltante Este Ya sea piedra Tierra o tepetate Que se requiera Se lo van a poner Los vecinos De De los ranchos Obvio que nosotros Vamos a apoyar Nada más Con mano de obra Que tiene un precio Creo que muy Muy barato En su momento Pero Ha sido decidieron Las personas Que nos van a apoyar Y También comentar Los prestadores De servicios Que van a tomar En cuenta Los empedradores Que hay en cada zona Para darles trabajo Y que se quede ahí Aparte que yo creo Que es muy grato Este Para las personas Que vayan a laborar ahí Son de la misma zona Y yo creo que el trabajo Lo hacen con Con mayor conciencia A mi punto de vista Al cabo Es para A fin y al cabo Es para su Comunidad Y pues Se solicita pues Se autorice Erogar esa cantidad Para Apoyar a los Empedrados De los caminos rurales Antes mencionados Es cuanto Una aclaración Son metros cuadrados O lineales Son metros cuadrados Son 55 pesos Por metro cuadrado Nada más que yo estaba Manejando la distancia Total Del trazo Pero si iba a intermedir A dos metros cuadrados O sea por eso Explicaba que eran 3.2 metros de ancho Del camino Por la distancia total Para la aclaración Del punto Como en el punto Solamente dice Por metro No dice cuadrado Si es cuadrado Para si no tiene A bien ponerlo Para que quede Si es metro cuadrado También en donde están Acá los metros Son cuadrados Para que se agregue De una vez Ah sí de acuerdo Yo los traigo aquí ¿Alguna otra pregunta? Entonces Les pido Levanten sus manos Si están a favor En aprobar El punto expuesto Se aprueba Por unanimidad El acuerdo Queda de la siguiente manera Se autoriza Erogar la cantidad De hasta 216 mil 950 pesos Para la contratación De dos prestadores De servicios Para efectos De llevar a cabo El reempedrado De caminos rurales De conformidad Al dictamen respectivo Le solicito A la secretaria General de lectura Al punto siguiente Que corresponde Al inciso E Sí, con su permiso Este es un dictamen De la comisión De promoción Del desarrollo económico Y turismo Donde solicita Primero Se autoriza La participación Del municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Con el centro Empresarial Tepatitlán Sindicato patronal Coparmex Tepatitlán Y el consejo Estatal de ciencia Y tecnología Del estado De Jalisco Con el propósito De llevar a cabo Las olimpiadas Del emprendimiento Para jóvenes De bachillerato Y universidad Del municipio De Tepatitlán Tepa emprende Por el periodo De mayo Octubre De 2019 Para lo cual Coecitjal Aportará La cantidad De hasta 100 mil pesos El municipio La cantidad De hasta 100 mil pesos Incluidos Coparmex Y las aportaciones De empresas O empresarios De Tepatitlán Segundo Dicha cantidad Se tomará Del proyecto Becas Y otras ayudas Para programas De capacitación De la partida 442 Y tercero Se faculten Los representantes Del municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Los ciudadanos María Elena De Anda Gutiérrez Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos Y José María Gómez Martín En su carácter De presidente Municipal Síndico Municipal Secretario General Encargado De la Hacienda Y Tesorero Municipal Respectivamente Para la firma Del instrumento Jurídico Que se requiera Con motivo De la autorización Del presente Punto Es cuanto Adelante Regidora Miriam Guadalupe Tiene el uso De la voz Muchas gracias Presidente Buenas tardes Buenas tardes Compañeros Bueno Aquí como lo dice Nuestro dictamen Esto es para Las olimpiadas Del emprendimiento Para jóvenes De bachillerato Que se va a llevar a cabo De mayo a octubre Estos 100 mil pesos Es un apoyo Que nos da El Consejo Estatal De Ciencia Y Tecnología En conjunto Con los ciudadanos Empresarios De Tepatitlán Y Coparmex ¿Sale? Tenemos un borrador De convenio Que ya nos hicieron llegar Para celebrarlo Lo tengo yo aquí En mis manos La propuesta De mi parte Es que lo revisemos En la comisión Digo Autorizando Este acuerdo Para que El gobierno Del estado Los pueda apoyar Con los 100 mil pesos Y el convenio Que se va a celebrar Con ellos Lo revisemos Ya en la comisión De promoción económica Si hay alguna modificación Se puede hacer la modificación Si no Estamos como Está ya El acuerdo Tal cual Se presenta Aquí en el dictamen Que ya vimos En la comisión Entonces Si están de acuerdo En apoyar Miriam Perdón Adelante Miriam No habíamos quedado Que no era Totalmente Del municipio Lo que iba a salir Que iba a salir Por parte de empresarios Así es Así es A ver Les explico Son 100 mil pesos Que nos da El coexit Y los otros 100 mil pesos A lo mejor El ayuntamiento De 20 30 40 No sabemos Es hasta 100 mil pesos A lo mejor Coparmex Dos a 50 Y los empresarios Otros 30 Y el municipio Nada más pone 20 Así es Pero ahorita No podemos saber Cuánto va a poner El municipio Porque hemos visto Cuánto nos va a dar Coparmex Cuánto nos va a dar Los empresarios Y cuánto nos va a dar Empresas O empresarios Particulares De aquí de Tepatitlán No podemos Especificar un monto Son hasta 100 mil pesos Por eso aquí está bien Especificado Hasta 100 mil pesos El municipio de Tepatitlán Incluidos La aportación De Coparmex Y la aportación De empresas Y empresarios De Tepatitlán Sí, nada más que por acá Revisé como que no teníamos Nosotros No tienen la cantidad De 100 mil pesos Claro, aquí está El segundo dice Dicha cantidad Se tomará del proyecto Pecas y otras ayudas Para programas Ahí hay más de 100 mil pesos Y de ahí se van a tomar La cantidad Que se requiere Ok, es que Yo había entendido Que el municipio Nada más tenía Para esa partida 42 mil pesos 40 No Sí, o sea Lo máximo que puede dar El ayuntamiento Son 40 mil pesos Puede ser menos Pero aquí en esta partida De aquí se va a tomar La Ok Creo que Bueno, un poquito Resumiendo Es hasta 100 mil Pero el municipio En todo caso Es hasta 40 mil Porque es lo que tiene Esa partida O menos Es el acuerdo Que hagamos Con Coparmex O con empresarios Perfecto Ok Entonces Les pido Levanten sus manos Si están a favor En aprobar El punto expuesto Se aprueba Por unanimidad El acuerdo Queda de la siguiente manera Se autoriza La participación Del municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Con el centro Empresarial Tepatitlán Sindicato Patronal Coparmex Tepatitlán Y el consejo Estatal de ciencia Y tecnología Del estado De Jalisco Con el propósito De llevar a cabo Las olimpiadas Del emprendimiento Para jóvenes De bachillerato Y universidad Del municipio De Tepatitlán Tepa Emprende En el periodo De mayo A octubre Del 2019 Tal y como Se plasma En el dictamen Anexo Le solicito Al secretario General De lectura Al punto siguiente Que corresponde Al inciso F Si con su permiso Este es un dictamen De la comisión De cultura Donde solicita Se autorice Con fundamento Los artículos Dos Fracción segunda Siete Fracción sexta Y octava Y treinta y seis De la ley Del gobierno La ley del fomento A la cultura Perdón Siete Fracción cuarta Ocho Fracción quinta Quince Fracción tercera Y cuarta Sesenta y nueve Setenta Fracción tercera Y setenta y cinco De la ley Del patrimonio cultural Del estado de Jalisco Y sus municipios Y treinta y ocho Fracción décima Primera De la ley Del gobierno De la administración Pública Municipal Del estado De Jalisco Que se declare Como patrimonio Cultural Inmaterial De Tepatitlán De Morelos La charrería Tradición mexicana Que se vive En el municipio De Tepatitlán De Morelos Es cuanto Adelante Arquitecto Gustavo De Jesús Tiene el uso De la voz Muchas gracias Presidente Con su permiso Bien pues Este punto Que si lo autorizamos Pretende llevarse a cabo El 5 de mayo Dentro del marco De la feria De Tepatitlán De Tepatitlán Y como lo menciona Carpeta Donde viene Un sustento Y la información De lo que se refiere A la charrería Entonces Ustedes pueden Checarlo Pueden ver Las imágenes De algunos De los charros De quienes conforman La asociación De los charros De este De la historia De Pues de este deporte Que es parte De nuestra tradición Y que es parte importante De nuestra historia Tengo aquí Un Pues una idea De lo que Una idea Que para nosotros Es definitiva Pero si hubiera Alguna observación Pues igual La tomamos en cuenta De Lo que Se conformaría En la información De esa declaratoria Y que estaría Dentro de la placa Que En un Punto Que viene a continuación Vamos a solicitar Si ustedes Autorizan Que la coloquemos En la plaza de armas Y voy a permitirme Si no tiene Ningún inconveniente Leer Por lo menos Un fragmento Para no Leerla toda Y dice El ayuntamiento Constitucional De Tepatitlán De Morelos Jalisco Declara patrimonio Cultural Inmaterial De Tepatitlán De Morelos La charrería Tradición mexicana Que se vive En el municipio De Tepatitlán De Morelos Con fundamento Con fundamento En las leyes De fomento A la cultura De patrimonio Cultural Y de gobierno Y administración Pública Municipal Del Estado De Jalisco En el punto De acuerdo Que se Determine hoy El día 17 de abril De 2019 Si tenemos A bien A probarlo La charrería Mexicana Las suertes Charras Nacen En el siglo XVI Con los jinetes Laborando Y jugando De los criollos Mestizos Y mulatos Llamados Querudos Nace la figura Del chinaco Y charro Mexicano En la historia Nacional Y en el siglo XX Cuando surge La charrería Como deporte Y fiesta Mexicana La charrería Arte Encuestre Y vaquero Tradicional De México Es declarada Patrimonio Cultural Inmaterial De la humanidad Por la organización De las Naciones Unidas Para la educación La ciencia Y la cultura UNESCO En 2016 Tepatitlenses En la charrería Nacional Y se nombra Algunos Miguel Ángel Galindo Con sus fechas De nacimiento Y de defunción Andrés Zeta Barba Everardo Camacho Mora Jesús Aceves Barba Después viene Asociación de Charros De Tepatitlán 1948 Quienes lo fundaron Para no decir Todos los nombres Quienes lo fundaron Después viene Asociación de Charros De Capilla y Guadalupe 1973 Que son Bueno aquí dice Tetra campeón Nacional Pero es Cuatro veces campeones Nomás para que lo Tomemos en cuenta Si Aquí está Mal este dato Destacados Charros Y promotores Y nomás voy a mencionar Algunos Aurelio Franco M Miguel Franco G Rafael Franco G Salvador Franco G Manuel Ruesga Etcétera Artesanos Y proveedores José Paredes Y José María Chávez Talabarteros Alifonso Herrero y Arrendador De Caballos Señor Vera Médico de Caballos Y finalmente dice La presente declaratoria Fue aprobada En Tepatitlán De Morelos Con el propósito De preservar La charrería Como una de las Tradiciones mexicanas En que participan Además de Charros Y escaramuzas Mujeres y hombres Promotores Y proveedores Vaqueros Cerreros Locutores Jueces Talabarteros Sastres Músicos Periodistas Cronistas Y veterinarios Fabricantes De reatas Sombreros Sillas Espuelas E insumos Así como la gran Afición a la charrería En el esparcimiento Familiar y social Tepatitlán De Morelos Jalisco México A 5 de mayo De 2019 Esto se pretende Realizar Como les decía En el marco De la Feria Tepabril 2019 En la Plaza de Armas En punto de las 9 de la mañana Es la cita Y pues Obviamente Si tenemos a bien Aprobar esto Que creo que Que pues Es un momento De reconocer Lo que ya mencionábamos Aquí en este escrito Y de dar Alarde Y de Festejar Que tenemos Esta cultura Maravillosa Y sobre todo Que la Mantengamos Porque muchas veces Estas tradiciones Se van perdiendo Entonces yo creo que Nuestro municipio Se ha preocupado Por mantener esta tradición Por sostenerla Por irla Acrescentando Y a mucha gente Aunque no seamos Charros Nos gusta Nos gusta esta tradición Y nos gusta este deporte Gracias Es lo que puedo Mencionar Bien Me están corrigiendo aquí Que tetra Significa Cuatro Cuatro Sí Cuatro veces Disculpen mi Ignorancia Ignorancia ¿Sí? Eso no lo pongas ahí Lo de mi ignorancia No lo pongas en el acta Al cabo ya quedó grabado Adelante Muchas gracias Buenas tardes a todos Yo tengo una pregunta Yo la charrería No la entiendo Dicen que es un deporte ¿Verdad? Sí Pero Pero A ver Conchita De veras Usted es regidora Pero ¿Por qué no van a las olimpiadas? Pues Si es deporte Nacional Ah Ya me dio la razón Es nuestro deporte Nacional por excelencia Ah Es nacional nomás Muy bien Gracias En ninguna parte del mundo Vas a encontrar charos como en México Entonces es deporte nacional Por excelencia Ah Bien Es el deporte nacional por excelencia Gracias Entonces Les pido levanten su mano Si están a favor En aprobar el punto expuesto Se aprueba por unanimidad El acuerdo queda de la siguiente manera Se autoriza a declarar Como patrimonio cultural Inmaterial De Tepatitlán de Morelos La charrería Tradición mexicana Que se vive en el municipio De Tepatitlán de Morelos Le solicito al secretario general De lectura Al punto siguiente Que corresponde Al inciso G Si con su permiso Este dictamen También es de la comisión de cultura Para que Primero Se autorice la construcción De una base Que se ubique Dentro de la plaza de armas De este municipio Para colocar el busto De Andrés Zeta Barba Camarena Nacido en el rancho Llamado El Saus En la delegación de Capilla de Milpillas Quien fuera promotor Y patriarca De la charrería en México Segundo Se autorice Que la dirección De desarrollo urbano Y obra pública Realice dicha base Dentro de la plaza de armas De este municipio Corriendo con los gastos Que se generen Es cuanto Adelante nuevamente Arquitecto Muchas gracias presidente Con su permiso Bien pues En el primer punto De esta solicitud Dice que se autoriza La construcción De una base Que se ubique Dentro de la plaza De armas De este municipio Y A continuación Dice Para colocar el busto Entonces yo Si lo tienen a bien Quiero pedir Si hay una pequeña Modificación ahí Donde diga Y autorización Para colocar el busto De Andrés Zeta Barba Para que Quede claro Que es la construcción De la base Y la autorización De la colocación De dicho busto Este busto Es una donación De la familia De Andrés Zeta Barba De algunos familiares Y aquí tengo El escrito Que nos llega Por parte de Bueno está firmado Con el nombre De Juan Manuel Trujillo Aceves Él es el que nos solicita A nombre de Nuestra presidente Nos solicita Permiso pues Para colocar Este busto Y por supuesto Que la Comisión De Cultura Lo vio bien Porque Si estamos dándole Tanto auge Y alarde A la charrería Pues es Propio Reconocer A un personaje Como Andrés Zeta Barba Que es significativo En este ámbito Entonces Ellos donarían Aquí traigo Una imagen Una foto Del trabajo Que se está realizando Va a ser un trabajo De bronce En escala Pues prácticamente real Y Este Tiene las medidas De 60 De alto Por 65 De ancho Y 65 De fondo Esas son las medidas Que tiene Este busto Que se pretende Colocar Quiero mostrarles Aquí está El diseño El diseño Donde sería colocado El busto Con una placa Con los datos Correspondientes A Andrés Zeta Barba Y de este otro lado Está otra Pues otra base Donde sería colocada En el punto que viene A continuación Les explico de una vez Aquí sería Donde sería La descripción De la charrería Lo que les leía Hace un momento Irían juntos Prácticamente El diseño Donde sería colocado El busto De Andrés Zeta Barba Es igual Para no perder El contexto Del diseño De nuestra plaza De armas Igual A los bustos Que ya se encuentran Colocados ahí Sería del mismo material Del mismo diseño Las mismas proporciones Yo creo que No lo alcanzan a ver Pero se los voy a explicar Y el punto de colocación Sería Volteando hacia la presidencia Pero en el extremo De Frente al banco Sí En esa esquina Sería colocado El busto De Andrés Zeta Barba Y la descripción En homenaje A la charrería Estarían juntos Está Banamex Al final del portal Aquí del portal Exactamente Volteando hacia Hacia el banco ¿Sí? ¿Alguien tiene Alguna comentario? Y les presento Esto que me Hizo llegar La dirección De cultura No sé quién lo dibujó Pero está bien hecho Está bien hecho Y este A ver Pero ahí Es otra base Es una base Para la colocación De El busto Con la placa Y una base Donde vendría La descripción De la declaratoria De la charrería En esta base Sería también Una placa Junto con una Reata Este Que también sería De Bronzi Está muy padre Para anexar La reata Porque no se había puesto Y igual les menciono Si no tiene Ningún inconveniente O no sé cómo vamos Tú échale Sí Lo que diría La placa De Andrés Zeta Barba Que sería Andrés Zeta Barba 1889 1968 Promotor y poeta De la charrería En Jalisco Funcionario público De Tepatitrán Y del Estado De Jalisco Nació en el Saus Tepatitrán De Morelos Jalisco El 22 de mayo De 1889 Hijo de Porfirio Barba Barba Y María Germana Camarena González Y es considerado El patriarca De la charrería En México Y este Viene Año por año Algunas de sus Actividades Reconocidas En la sociedad Y finalmente Dice Tepatitrán De Morelos Jalisco A 5 de mayo De 2019 Dice por ejemplo Que fue regidor En 1912 Y fue presidente Municipal De Tepatitrán En 1914 Vienen así Varios datos De lo que Él llegó a hacer Ya se nos adelantó El siguiente punto Pero ya vimos Adelante regidor Por eso les dije Que iba a explicar Los dos Lo de la placa Y lo de Sí A ver adelante Sí, muchas gracias Completamente de acuerdo En reconocer A nuestra gente De Tepatitrán Que ha hecho algo O mucho Por su tierra Incluso por México Pero también Importante Y aprovecho el punto El tema De mantener Los espacios públicos Las plazas públicas Y más donde se encuentran Ese tipo de bustos O ese tipo De Personajes De placas Tristemente Y se los comparto Con ustedes Varios vecinos Me comparten Que por ejemplo En la plaza Del Centenario Ahí para el Cerrito La Cruz Hay una Pues hay un Letrero Con letras De bronce Que ha sido Por cuestiones De vandalismo O de falta De mantenimiento Arrumbado O dañado O la plaza Migdio Alcalá Donde está el busto De Migdio Alcalá Ahí en Vallarta Y Félix Ramos También es un busto Que está En condiciones Precarias Que incluso Lo pueden Estirar Y llevárselo Lo platicaba Hace rato Con algunos compañeros Regidores Se presta Por este punto De que ojalá Le demos El mantenimiento Adecuado A este tipo De plazas Este tipo De bustos De placas Para que no Pongamos Ahorita Y el día de mañana Por vandalismo O falta De mantenimiento Pues se los lleven O se vayan Destruyendo Tener cuidado Pues en ese sentido Y ojalá Este Nos apoye Presidenta Con la Dirección De Servicios Públicos Municipales Para darle El mantenimiento Necesario Y yo creo que Ahí sí debería De haber una unión Tanto la Comisión De Parques Y Jardines Con Cultura Y este Y Servicios Municipales Bien, quiero agregar Para tener Un mejor soporte Del punto Que de igual manera Nos llegó La petición No solamente De la familia Diciendo que Nos va a regalar El busto Sino también De la Asociación De charros Del Estado De Jalisco Donde Nos piden Pues ese Reconocimiento Y nos lo Agradecen Este Esta Esta petición O esta solicitud Viene por parte De Ricardo Sarmeño Barba Que es el Presidente De la Unión De Asociaciones De Charros Del Estado De Jalisco AC Y Carlos A Pérez Castillo Secretario General De la Unión De la Asociación De Charros Del Estado De Jalisco AC Entonces Nada más decirles Pues que Que la iniciativa De este Reconocimiento Está soportada Por mucha gente O sea No es No es una iniciativa Aventurada Está estudiada Está trabajada Está soportada Se ha trabajado mucho Pues en esto En la investigación De que Esto que pretendemos hacer Si estemos todos En el acuerdo Y todos Veamos pues Que la charrería Y a quien queremos Reconocer en este caso Es a Andrés Zeta Barba Si lo reconocen Pues las Las asociaciones ¿Sí? Muchas gracias Entonces Les pido Levanten sus manos Están a favor En aprobar El punto expuesto Se aprueba Por unanimidad El acuerdo Queda de la siguiente manera Se autoriza La construcción De una base Que se ubique Dentro de la plaza De armas De este municipio Para La Y la autorización Para la colocación Del busto De Andrés Zeta Barba Camarena Mil ochocientos ochenta y nueve Mil novecientos sesenta y ocho Conforme al dictamen Respectivo Le solicito A la secretaria General de lectura El siguiente punto Que corresponde Al inciso H Sí, con su permiso Este es un dictamen De la Comisión de Cultura Donde solicita Se otorgue permiso Para la colocación De una placa Alusiva a la charrería Tradición mexicana Que se vive En el municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco La cual se instalará En la Plaza de Armas Como testimonio De dicha declaración Es cuanto Bueno, ese punto Creo que quedó expuesto Pero no sé si Tienes algo más Que agregar Si no, solamente Pues gracias presidente Decirles que Una cosa es la colocación Por eso en el otro punto Mencionaba Es la colocación Del busto Y de la placa De Andrés Zeta Barba En este caso Es la colocación De la placa Donde ya les leía El contenido de la charrería Estamos manejando Un punto separados Pero es prácticamente Es la autorización De su parte Para la colocación De esa placa Que se haría En el mismo evento Muchas gracias Les pido Levanten su mano Si están a favor En aprobar El punto expuesto Se aprueba Por unanimidad El acuerdo Queda de la siguiente manera Se autoriza Otorgar permiso Para la colocación De una placa Alusiva a la charrería Tradición mexicana Que se vive En el municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco La cual se instalará En la plaza de armas Como testimonio De dicha declaración Le solicito A la secretaria General de lectura Al punto siguiente Que corresponde Al inciso Y Sí, con su permiso Este es un dictamen De la comisión De promoción Del desarrollo Económico Y turismo Para que Primero Se autorice La participación Del municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Con el consejo Estatal De promoción Económica Del estado De Jalisco Por sus siglas Para efecto De llevar a cabo La feria Del tequila En esta ciudad De Tepatitlán De Morelos Jalisco Del 19 Al 21 De julio De 2019 Para lo cual El CEP Aportará la cantidad De hasta 250 mil pesos Y el municipio La cantidad De hasta 45 mil pesos Segundo Dicha cantidad Se tomará Del proyecto Festivales Y promoción Turística De la partida 382 Gastos de orden Social y cultural Tercero Se autorice La suscripción Del correspondiente Título de crédito Que garantice La correcta Aplicación Del recurso Aportado por el CEP Para este proyecto Cuarto Se faculta A los representantes Del municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Los ciudadanos María Elena De Anda Gutiérrez Alfredo De Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos Y José María Gómez Martín En su carácter De presidente Municipal Síndico Municipal Secretario General Y encargado De la hacienda Y tesorero Municipal Respectivamente Para la firma Del instrumento Jurídico Que se requiera Con motivo De la autorización Del presente punto Es cuanto Regidora María Guadalupe Presidenta De la Comisión De Promoción Tiene el uso De la voz Muchísimas gracias Presidente Bueno En este sentido Para los que no están En la Comisión De Promoción Económica Y Turismo Les aviso Que tenemos Un proyecto El cual ya está Bien armado Y necesitamos La aprobación Para poder bajar Este recurso Del Estado El proyecto Es hacer un evento Por ahorita Regional De una feria Del tequila ¿Por qué? Porque en Tepatitlán Tenemos muchísimas Fábricas de tequila Aquí se hacen Híjole Hay innumerable La cantidad de tequilas Que se producen En Tepatitlán Aparte de que aquí Se produce el agave Muchos lugares En los que se produce el agave Entonces ¿Qué queremos? Realzar el nombre De Tepatitlán Con el tema Sobre todo De lo que es tequila Lo que necesitamos ahorita Es aprobar este acuerdo De ayuntamiento Para que podamos trabajar El gobierno del Estado El día 30 de abril Tiene su junta De gobierno Donde ellos Aprobarían Darnos 250 mil pesos A fondo perdido Pues nosotros Dando 45 mil pesos Como ayuntamiento Con esta cantidad Hacer la feria Del tequila Obviamente Buscaremos patrocinios Con las tequilas De Tepatitlán Con algunos otros empresarios Y el evento Sería en el núcleo De feria ¿Para qué? Para darle más vida A nuestro núcleo Ahora después De todas las adepasiones Que le hemos estado haciendo Entonces Si ustedes están de acuerdo Aprobarme este dictamen Y los 45 mil pesos Saldrían de la partida 382 De festivales Y promoción turística El cual cuenta Con un millón 200 mil pesos Para este tipo de eventos Muchas gracias Les pido Levanten sus manos Si están a favor En aprobar el punto expuesto Se aprobó Por unanimidad El acuerdo Queda de la siguiente manera Se autoriza La participación Del municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Con el consejo Estatal De promoción Económica Del estado De Jalisco Para efecto De llevar a cabo La feria Del tequila En esta ciudad De Tepatitlán De Morelos Jalisco Del 19 Al 21 de julio Del 2019 De conformidad Con los puntos Del dictamen Respectivo Le solicito A la secretaria General de Lectura Al siguiente punto Que corresponde Al inciso J Sí, con su permiso Este dictamen Es de la Comisión De Espectáculos Y Festividades Cívicas Colegiada Con la Comisión De Hacienda Y Patrimonio Donde solicita Primero Se autoriza Dejar sin efecto El acuerdo De Ayuntamiento Número 145 Guión 2018 Diagonal 2021 Aprobado En la sesión Ordinaria Del Honorable Ayuntamiento Número 10 De fecha 3 de enero De 2019 Segundo Se autoriza La concesión Para la administración Explotación Y aprovechamiento De los espacios Ubicados Dentro de la Feria De Tepatitrán De Tepatitrán De Tepatitrán De Morelos Jalisco También conocido Como Parque Bicentenario Para ser utilizados Por un periodo De tres años Únicamente Durante el marco De la Feria Tepabril Como se describe A continuación Eulogio Armando Maldonado García Barla Previa Serían 13 mil 920 Pesos en especie Ahí explica En qué consiste Y 106 mil 80 Pesos en efectivo El costo Del año 2020 Sería 120 mil pesos Y el de 2021 También 120 mil pesos Con su respectivo Incremento anual Locura Alimentaria C, A, D, C, B Cocos Locos 60 mil pesos Más los siguientes años Con el incremento anual Esteban Gutiérrez García Barla Barra 30 mil pesos Con su respectivo Incremento anual Tequila Cuadra S, D, R, L, D, C, B Serían 86 mil 456.89 En especie Y 1543.11 En efectivo Con un total De 88 mil pesos Y los dos años Subsecuentes Serían 88 mil pesos Con su respectivo Incremento anual Tequila Galindo 110 mil pesos Con su respectivo Incremento Y Casa San Matías De Jalisco S, A, D, C, B Con 110 mil pesos También con los siguientes Años su incremento Destiladora Santa Virginia S, A, D, C, B 86 mil 456.89 Pesos En especie Y 1543.11 En efectivo Dando un total De 88 mil pesos Y los años Subsecuentes Serían 88 mil pesos Más el incremento Anual Tercero Dichas cantidades Deberán cubrirse A la firma Del contrato Cuarto El concesionario Deberá presentar Un proyecto Para la construcción De las instalaciones Permanentes Y deberá ser Previamente aprobado Por la Dirección De Desarrollo Urbano Y Obras Públicas Y la Dirección De Protección Civil Y Bomberos Dichas dependencias También supervisarán Las obras Que se realicen Quinto Desde su construcción Las instalaciones Serán propiedad Única y exclusiva De este municipio Y el concesionario Solo tendrá Derecho de exclusividad Para la administración Explotación Comercialización Y aprovechamiento De dichos espacios Dentro del marco De las ferias Tepa Abril 2019 2020 Y 2021 Sexto La ejecución De dichas obras Deberá concluirse A más tardar Con 15 días De anticipación Al inicio de la feria Séptimo Asimismo Se facultan Los representantes Del gobierno municipal Los ciudadanos Marielena de Anda Gutiérrez Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez Lucía Lorena López Villalobos Y José María Gómez Martín En su carácter De presidente municipal Síndico municipal Secretario general Y encargado de la hacienda Y tesorero municipal Respectivamente Para que suscriban Los contratos De concesión respectivos Es cuanto Nuevamente Regidora Mira Tiene el uso de la voz Muchas gracias Presidente Bueno Antes de darle La explicación Quiero hacer una modificación Porque aquí En el número primero Dice De la sesión Ordinera de ayuntamiento Número 10 Es la número 11 Nada más si podemos Hacer la modificación Es la sesión Número 11 De fecha Del 3 de enero Del 2019 Y les explico El día 3 de enero Autorizamos Un acuerdo De ayuntamiento En donde Estaba 120 mil pesos 60 mil pesos 30 mil 110 110 110 ¿Sale? Esto fue lo que autorizamos Con los mismos datos De primero Segundo Cuarto Y Quinto Y sexto Modificamos Dos puntos El tercer punto El segundo punto Que es este De los montos En la empresa De Eulogio Maldonado Que es Barla Previa Que son Eulogio Mar Les explico Por qué 13 mil 920 En especie Es por eso Que se solicita Dejar sin efecto El acuerdo anterior Y hacer uno nuevo Porque son varias Modificaciones En este caso Si ustedes recuerdan Exactamente En frente del palenque Había ya Una plancha De concreto Donde ahí se ponía Normalmente La previa Y Cocos Locos Entonces Este año Como ustedes recuerden Se amplió La baraja Para que llegaran Más empresarios Tequileros Y algunos otros bares En la parte de enfrente Donde ya estaba Esa plancha En vez de dos bares Se hicieron Para que estuvieran Cinco Cinco terrazas Sale De los cuales De los cinco espacios Dos espacios Los tomó Esta Que es la previa Ellos Se tuvieron que agarrar Una esquinita más ¿Por qué? Porque cada terraza Hizo baños Entonces Ellos nos pidieron Permiso a nosotros De agarrar una esquinita más Para abrirse un poquito Y ellos pusieron El concreto Que les costó Trece mil novecientos Veinte pesos Lo cual Se lo rebajamos Del total De los ciento veinte mil ¿Por qué? Pues para que el ayuntamiento Ya no tuviera que desembolsar Para armar las planchas De concreto Y en la parte de enfrente Donde está el palenque Del lado derecho Cuando tú haces fila Para entrar al palenque Del lado derecho Si recuerdan Era como Era palmas Y mucho pasto Ahí Decidimos hacer Dos terrazas más Para que pudieran entrar Las cuatro tequileras Y los tres bares En esos dos En ese espacio Donde se hicieron Las dos terrazas Eran de ciento cincuenta metros Cada uno Por eso Era la cantidad De ciento diez mil pesos Porque a todos Se les cobró igual Setecientos treinta y cuatro Pesos el metro Setecientos treinta y tres Punto treinta y tres El metro cuadrado Entonces Ellos Estas dos tequileras Que son Santa Virginia Y son Tequila cuadra Que quedaron De ese lado del palenque Al momento De que se hizo El proyecto Para hacer El proyecto estampado Quedaban muy salidos Entonces Hablando con obras públicas Decidimos recorrer Los dos metros Para atrás O sea Quitarles a ellos Dos metros Para que el camino O la explanada Que se hizo De concreto estampado No quedara un tope Que no chocaras Entonces A ellos Se les hicieron Sus terrazas De ciento veinte metros Cuadrados Cada terraza Por lo tanto Tuvimos que Disminuirles el costo De ciento diez mil pesos Bajamos a ochenta y ocho mil pesos Ese espacio Era de pasto Tuvimos que hacer El firme La plancha de concreto De doscientos cuarenta metros cuadrados Pero como era pasto Y el piso estaba muy malo Pues se trabajó mucho En levantar Compactar ETC Entonces El total Que ellos pagarían Bueno Para empezar Ellos pagaron La factura Como esto fue De rápido De córrele Porque el ayuntamiento Ya no pudimos Hacerles la plancha De concreto Nosotros Para que ellos nos dieran Los ochenta y ocho mil pesos Se le pidió A la empresa Que ya estaba trabajando Ahí en el concreto estampado Que ellos les hicieran La plancha de concreto Y quedara igual No se hizo estampado Ese concreto Ese fue barrido Que no se necesitaba Que quedar estampado Porque lo vamos a tapar Por mesas y sillas Entonces Entonces el total De esos doscientos cuarenta metros cuadrados Fue de ciento setenta y dos mil novecientos trece pesos Con setenta y siete centavos Si lo dividimos entre dos A cada empresario le tocaba de ochenta y seis mil cuatrocientos y tantos ¿No? Entonces le restaban mil quinientos noventa y siete pesos Es por eso que ellos están pagando ochenta y seis mil cuatrocientos cincuenta y seis en especie Pagaron mitad y mitad de la plancha de concreto Y el resto que son mil quinientos cuarenta y tres pesos Se depositaron en efectivo en la tesorería del municipio Y se cumplieron con los ochenta y ocho mil pesos Esto sucedió de esta manera ¿Por qué? Porque les recortamos nosotros sus terrazas Y porque necesitábamos darles a ellos Igual que a los de enfrente La plancha de concreto ya hecha ¿Sí? Por eso decidimos rebajárselos Para los siguientes años Ya los totales van a ser completos Y obviamente con sus incrementos Pero pues como lo había platicado ya en otras ocasiones Lo que queremos ahora Era que se notara el cambio radical del núcleo de feria Para poder atraer más gente ¿Sale? Entonces es por eso el tema Y si ustedes se fijan en el acuerdo anterior Decía que en el punto cuatro Que cada empresa o cada tequilera Iba a correr con cargo los gastos de construcción Pero yo se refería a los gastos de construcción de la terraza No el piso Porque el ayuntamiento tenía que ser coherente con las dos partes Y si los de enfrente ya lo tenían Por los de acá también Entonces por eso se hizo así de esta manera Y se eliminó ese punto Porque le estamos tomando en especie Esa parte Y lo demás lo seguimos igual Sobre el concesionario Solamente a mí sí me gustaría Que quedara nada más aquí en el acoso Que quedara aclarado Que sí, de hecho A ellos se les dan los espacios Es exclusividad de marca Los espacios son del ayuntamiento desde ya Aunque ellos los hayan construido Pero aquí dice que solamente para las ferias 2019, 2020 y 2021 Yo sí quisiera aclarar Digo, después de lo que hemos platicado la Presidenta y yo Que lo que queremos es darle vida al núcleo todo el año Entonces sí decirles Que si en dos o tres meses hay un evento en el núcleo Claro que ellos van a utilizar sus terrazas ¿Sí? O sea, los vamos a dejar entrar Para que ellos abran sus terrazas Y les den uso De repente si alguien nos pide Que les prestemos el núcleo en la feria Para hacer un evento Pues vamos a dejar que ellos abran sus terrazas En el día de la feria del tequila Que acabamos de autorizar hace ratito Vamos a dejar que ellos abran sus terrazas ¿Por qué? Porque está la exclusividad de marca O también podemos utilizar nosotros Algún otro espacio En un tema que no sea de la feria Para ponérselo a alguna otra tequilera Que no sea de la feria Pero sí, que no haya un evento en dos meses Y vengan y digan Oye, pero sí dijimos que la feria O sea, que sí estemos abiertos al tema De utilizar las terrazas Para darle vida todo el año al núcleo ¿Se les va a caer? ¿Alguien tiene? Tienen la brasa Gracias Buenas tardes Con su permiso, presidente Compañeros, comentarles Que yo tuve la oportunidad De ir el antier Darme una vuelta ahí al núcleo Efectivamente lo que dice Miriam Labrassi está quedando increíble Obviamente hubo algunos detalles Yo los considero Con el tema de obras públicas Por ahí hay dos cosas Que ya en su momento lo comentaré Decirles, miriam Ya ves que todas las tequileras Junto con los bares Se están vendiendo Por metros cuadrados El Bar La Barra Tiene muchísimo espacio A mí me gustaría A reserva de todos Ya verlo el próximo año Que también entraba Por metros cuadrados Porque la verdad El espacio está El de Bar La Barra Está enorme Entonces Sí creo que es dentro Como de lo justo Que si los demás Así lo determinamos Te acuerdas Luis Arturo Que fuera por metros cuadrados A mí sí me gustaría Que el próximo año Modificar ahí Para que también Entraba por metros cuadrados Para que fuera equitativo Para todos Porque finalmente Si es un bar Muchas gracias Me permite Bueno nada Para contestar Tu pregunta regidora Si tú recuerdas En la comisión En enero Creo cuando empezamos Con este tema Ese espacio Nadie lo quería Porque estaba muy lejos Porque la gente No pasa por ahí Por eso en la comisión De festividades Decidimos cobrarle 30 mil pesos Por lo retirado que estaba Claro que si el próximo año Vemos que está funcionando Y que la gente pasa Lo podemos ver Claro que sí Con mucho gusto Pero sí decirte Que por esta ocasión Se decidió eso Por lo lejos que estaba De la entrada al núcleo De la entrada al palenque Que todos los empresarios Lo que querían Era estar cerca del palenque Sí Nada más aclarar Que por eso Pero ya ahorita O sí con las adecuaciones Que se le hicieron al núcleo La terraza quedó Impresionante de verdad Si esa era una esquina Que nada más tenía Una Una nanaquel Se pudiera decir O mostrador No Ahorita pueden ir Y se los juro Que le hace competencia A todo el mundo Yo nada más Que sea igual Para los demás Que sea justo Porque mucha gente Va a ver Oye 30 mil pesos Yo digo Yo los puedo pagar Si me explico Entonces nada más será eso Muchas gracias Gracias regidora Entonces A ver Conchita Hay otra pregunta Aquí la síndico La secretaria Quiere el uso de la voz Yo nada más Quiero poner a consideración De la presidenta De la comisión Si en el punto número 5 Dijera Bueno Dice Desde su construcción Las instalaciones Serán propiedad única Y exclusiva De este municipio El concesionario Solo tendrá derecho A la exclusividad Para la administración De la explotación Comercialización Y aprovechamiento De dichos espacios Dentro del marco De lo que se decide En la comisión De festividades Y en padrón y licencia No, yo creo que Es momento ahorita De afianzarlo Es momento Como me digan Entonces Claro No, tiene que ser Con pago de Sí, con pago de licencia Tiene que ser Oye Pero no Con pago de licencia Claro Perfecto Con pago de padrón y licencia Entonces Que padrón y licencia Se otorgue La licencia En cualquier evento ¿Es lo único Que se cobraría Por parte del municipio? Sí Sí Fuera de la feria Sí Y no tiene No tiene Número de eventos O sea Ellos Si son 10 al año No hay problema De hecho Ahorita no hay Ningún evento De ellos Programados Los que tenemos Programados Es la feria El tequila En julio Y queremos también Abrir en septiembre Y ya se les daría La propuesta Oye Puedes participar Pero con tu Si quieren participar Págan Perfecto Gracias ¿Sí? Entonces Los que estén De acuerdo Por favor Levanten su mano Se aprueba Unanimidad El acuerdo Quedará De la siguiente manera Primero Se autoriza Dejar sin efecto El acuerdo De ayuntamiento Número 145 Diagonal 2018 Diagonal 2021 Aprobado En la sesión Ordinaria Del H Ayuntamiento Número 11 De fecha 3 de enero Del 2019 Segundo Se autoriza La concesión Para la administración Explotación Y aprovechamiento De los espacios Ubicados Dentro del núcleo De la feria De Tepatlan De Morelos Jalisco También conocido Como parque Bicentenario Para utilizarlo Por un periodo De tres años Únicamente En el marco De la feria O en su caso Cuando las comisiones De festividades O consejo De giro Restringido Lo apruebe Con el pago Previo De Padrón Y licencia Con los Derechos Municipales Como se Describe En el dictamen Respectivo Así como Los demás Puntos Expuestos En el mismo Le solicito A la secretaria General De lectura Al punto Siguiente Que corresponde Al punto Cinco Que es Varios Uno Si con su Permiso El punto Número Uno De varios Es solicitud De la fracción Del partido Revolucional Institucional Por parte De la regidora María Concepción Franco Lucio E integrante De la comisión De educación Innovación Ciencia Y tecnología Para Que Primero Se autorice Facultada La dirección De promoción Económica Para que sea Esa dependencia Quien ejecute La compra De tela Corte Y patronaje Para la confección De uniformes Del programa Uniformes Escolares Para los Alumnos De primaria Y secundaria De las escuelas Públicas Del municipio Así como Delegaciones Y agencia Municipal Por la cantidad De hasta Dos millones 500 mil Pesos Segundo Dicho Monto Se encuentra En el proyecto Ampliación De la cobertura Educativa Partida 441 Ayudas Sociales A personas Tercero Una vez Confeccionados Los uniformes Sean entregados Por talla Y modelo A la dirección De educación Dependencia Que será responsable De hacer la entrega A los beneficiarios Es cuanto Adelante Regidora Conchita Tiene el uso De la voz Bueno Con permiso A todos Bueno Esto es Algo que se vio En la comisión Que creemos Que es muy importante Pero La presidenta De nuestra comisión Es blanca Le cedo El uso De la voz Con su permiso Presidente Agradecerle A la regidora Conchita Franco El apoyo Para presentar El punto Esto es A petición De la dirección De educación Para que La dirección De promoción Económica Ejecute El recurso Que se Está otorgando En el proyecto De educación Y sea La dirección De promoción Económica Quien ejecute Este recurso Porque ellos Son quienes Tienen De alguna manera Ya la logística De todo este Proyecto Entonces ya no más La dirección De promoción Económica Pueda dotar De los uniformes A la dirección De educación Ya en su momento Ya que se concluya Con este proyecto ¿Sí? Es cuando Es autorizar También Al comité De adquisiciones Para Para que inicie Con la licitación Para la La compra De esta Para que empiece La licitación Sí Y es El motivo Es La elaboración De los uniformes Escolares Del municipio Para poder estar A tiempo Y como Promoción Económica Es el que da A coser A las personas A dar trabajo A las personas Que van a elaborarlos Por eso es la idea De pasarles Esta partida A ellos Que ellos la manipulen Para no estar Triangulando información Y se detenga Y se detenga El proceso De elaboración De los uniformes Escolares Presidente Perdona Nada más me queda La duda Porque según yo Ya se había hecho El acuerdo De la licitación De compra De tela Y de patronaje Entonces ahorita Ya no más No existía El recurso El presupuesto En la partida Entonces ahorita Ya está la partida Como es proyecto De educación Entonces ya está La partida Nada más Ya está dentro De educación Pero para que Nada más lo ejecute La dirección De promoción económica O sea para que ellos Se hagan cargo De hacer la comprobación Y ya puedan Iniciar Con el Con los trabajos Porque Que se vuelva a tornar Que comisión económica Se ponga de acuerdo Ya con adquisiciones Habiéndosele ya Otorgado El dinero Para que ellos Lo puedan ejecutar Ah ok ¿Verdad? Muy bien Ese es el punto Entonces Quienes estén de acuerdo Por favor De levantar su mano Se aprueba Por unanimidad El punto queda Se autoriza Para que promoción Económica Pueda ejecutar La cantidad Hasta de dos millones Hasta dos millones Cinientos mil pesos Para que Se autoriza Facultar A la dirección De promoción económica Para que Sea Esa dependencia Quien ejecute La compra Del tela Y corte Y patronaje Para la confección De los uniformes De programas Uniformes escolares Para los alumnos De primaria Y secundaria De las escuelas Públicas Del municipio Así como Delegaciones Y agencia Municipal De conformidad Con el dictamen Respectivo Le solicito A la secretaria General De lectura Al punto siguiente Que corresponde El varios dos Sí, con su permiso Esta es una solicitud Es un dictamen Perdón De la comisión Edilicia De Hacienda Y Patrimonio Colegiada Con la comisión Edilicia De Desarrollo Rural En el cual Solicitan Primero Se autoriza La ampliación Al presupuesto De ingresos Y egresos Del ejercicio Fiscal 2019 De 624 Millones 39 mil 869 Punto 47 De pesos A 625 Millones 239 Mil 869 Pesos Con 47 Centavos En virtud De lo siguiente Rendimientos Financieros Recursos 10 mil 100 Recursos Fiscales Por 1 Millón 200 Mil Pesos Segundo Se autoriza El ajuste Presupuesta Al siguiente Ajuste Número 23 Jefatura De Desarrollo Rural Creación De la partida 347 Fletes Y maniobras Con rendimientos Financieros Del recurso 10 mil 100 Recursos Fiscales En proyecto 41 Infraestructura En caminos Rurales Por la cantidad De 1 Millón 200 Mil Pesos Para el Pago De fletes De tepetate Y tierra Con motivo De la reparación De caminos Rurales Comunidades Y rancherías Del municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Tercero Se faculta El comité De adquisiciones De Tepatitlán De Morelos Jalisco Para que inicie El proceso De licitación Convocatoria Y adjudicación Del servicio De fletes Y acarreos De 1 Millón 200 Mil Pesos De conformidad Con lo dispuesto En el reglamento De compra De bienes Y contratación De servicios Para el municipio De Tepatitlán De Morelos Jalisco Es cuanto Adelante Regidor Víctor Tiene el uso De la voz Muchas gracias Presidente Bueno De antemano Sabemos que Por parte del gobierno Del estado Nos llegó una maquinaria Que consta De dos Motoconformadoras Dos retroexcavadoras Un vibro Un volteo Y una pipa Por lo tanto Se prevé Que vamos a hacer Dos equipos De trabajo Para hacer Dos frentes En diferentes Delegaciones Básicamente Los caminos Rurales Y por tanto También estamos Analizando Que se Analizamos En su momento Que necesitamos Cuatro camiones O cuatro volteos Para Darle Avance A los caminos Rurales Dentro de la Conformación Del mismo material Cabe mencionar Que Hay distancias Largas Por eso Se prevé De cuatro De cuatro Volteos Por equipo De trabajo Tenía un presupuesto Más o menos Base Ahí en desarrollo Rural Cual me pasaron Hicieron el favor De tres mil Doscientos pesos Masiva Por transporte De material De catorce metros Y ya con IVA serían Tres mil Setecientos Doce Por día Exacto Por día Y dos mil Por dos mil Pesos Por un camión Por un flete Perdón De un camión De siete metros Masiva Que da dos mil Trecientos Veinte pesos A mi consideración Y de algunos más Bueno Adelante No Dos por Dos y dos Cuatro y cuatro Cuatro y cuatro Es que no se quedó Bien encendido Ya ven Todos habían Entendido Dos y dos No Son cuatro camiones Por frente Ocho camiones Son cuatro por frente Ocho Muy bien De fuera Ok Entonces les pido Levanten su mano Si están de acuerdo En aprobar El punto expuesto Se aprueba por Regidora Conchita Se aprueba por unanimidad Sí El acuerdo Queda de la siguiente De manera Se autoriza la ampliación Al presupuesto De ingresos Y egresos Del ejercicio fiscal Dos mil diecinueve De seiscientos Veinticuatro Millones Treinta y nueve Mil ochocientos Sesenta y nueve Punto Cuarenta y siete Pesos A Seiscientos Veinticinco Millones Doscientos Treinta y nueve Mil Ochocientos Sesenta y nueve Punto Cuarenta y siete Pesos De conformidad Con el dictamen Anexo No habiendo más asuntos Que tratar Se da por terminada La presente sesión Y siendo las Catorce horas Con treinta y ocho Minutos Del día Diecisiete de abril Del dos mil diecinueve Y recordándoles A los integrantes De este Honorable cuerpo Delicio Que la próxima sesión Con carácter De solemne Tendrá verificativo El día treinta de abril Del año dos mil diecinueve A las doce horas En el recinto oficial Para esta sesión Las instalaciones De la unidad deportiva Benjamín Pérez Mendoza El Pipón Localizada en la calle Artículo ciento veintitrés Número quinientos De esta ciudad Muchas gracias Y buenas tardes Gracias